¡Ay! ¿Cómo preparar un agua loca de guayaba? Comenzamos con un vaso bien precioso. Ahora agarramos unos hielos. Ahora agarramos un shaker porque la cagué. Esto no va en un vaso. Perdón, me tienen un poco nervioso el día de hoy. ¡Qué hermosas! Ahora le vamos a echar una onza de extracto de guayaba. No, no extracto, concentrado. ¡Ay, sí sabe bien fuerte! Esto es un agua loca, así que usaremos nuestro rico y delicioso Tonayam. Vamos a ponerle una, dos onzitas. Dos onzitas de jarabe natural. Y por último rellenamos con agüita natural porque es extracto de guayaba. Necesita desextraerse con el agua. Y agitamos. Y vaciamos así con todo hielito. El perro. ¡Provechito!